Luego que el Gobierno Nacional recibiera la solicitud de la emergencia invernal del Departamento de Arauca, de inmediato ordenó que se desplazara una comisión del alto gobierno a Arauca para realizar la mesa de trabajo interinstitucional y darle solución a esta problemática. A partir de la emergencia que se presentó en el mes de julio, recibimos una solicitud puntual por parte del territorio, de todos los actores que mencioné hace un momento, haciendo un pedido al señor Presidente de la República y era iniciar un proceso de trabajo conjunto para atender justamente a todas las poblaciones y a todas las personas que habían sufrido con esta emergencia que sumado a la situación de la pandemia y a la situación de afectación que se ha tenido, pues se encontraban en una situación bastante crítica. El señor Presidente inmediatamente dio la orden de que el Gobierno Nacional se desplegara a atender estas necesidades del territorio y me encomendó esa tarea a mí como consejera presidencial para las regiones. Este es un ejercicio que empezamos a realizar una preparación justamente desde el momento mismo, desde la primera semana del mes de julio que se recibe esta solicitud y hoy le dimos inicio formal a esta mesa interinstitucional e interagencial desde el nivel nacional y el nivel territorial para poder entender esas prioridades, pero sobre todo para poder identificar las acciones concretas que nos permitan avanzar en los diferentes frentes de trabajo. Con 1.7 billones de pesos, a través de las diferentes carteras del Gobierno Nacional, se invertirán en los diferentes municipios del Departamento de Arauca para recuperar a esta región del país. Como balance general, tenemos el compromiso con las diferentes carteras, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura, INVIAS, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Defensa y la Cúpula, los comandantes de las diferentes fuerzas. Y un sinnúmero de entidades que estuvimos participando el día de hoy son más de 30 acciones concretas que hoy hemos acordado y que todos tendrán acceso a cada uno de estos compromisos que deberán cumplirse en el corto plazo. De manera paralela, identificamos acciones estructurales que propendan por la reactivación de este territorio y por seguir avanzando en los grandes y en los macro proyectos que como Gobierno Nacional cumplimos con hechos. Hoy el Gobierno tiene más de 1.7 billones a través de sus diferentes carteras en inversiones para todos los municipios y para todos los araucanos. Pero el propósito de hoy fue justamente avanzar en ese plan de atención, recuperación y salvamento que no nos permita seguir profundizando brechas, sino que por el contrario, con acciones inmediatas podamos atender la situación de quienes sufrieron con esta emergencia y que hoy se encuentran por las diferentes externalidades que ha tenido el Departamento en una situación de vulnerabilidad. El Gobierno Nacional en la mesa interinstitucional que se realizó en Arauca se comprometió a terminar la inversión anunciada. De tal manera que hoy nos comprometemos no solo a culminar estas inversiones que superan el 1.7 billones, sino que de manera paralela vamos a adelantar este plan de acción que hoy está conformado por más de 30 acciones concretas, como digo, con una perspectiva intersectorial e interagencial del orden nacional y del orden territorial y por supuesto con el apoyo de la bancada en el Congreso de la República que nos ha de una manera contundente manifestado y comprometido con el desarrollo de su región. Así pues, en nombre del presidente Duque nos comprometemos a avanzar en estas acciones muy concretas que ya ustedes podrán tener acceso al nivel de detalle pero que buscan atender los frentes más apremiantes para los araucanos en este momento. Primero, desarrollo productivo en términos de políticas de fomento, incentivos, créditos, flexibilización de los créditos actuales, compensación de tasas. Adicionalmente, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo trabajar en todas estas obras y proyectos de mitigación y protección que hoy están demandando los municipios. También con el Ministerio de las TICS el compromiso de revisar cómo está el proceso de cobertura, capacidad y calidad en la prestación de los servicios que tienen los diferentes operadores. En materia de salud, en el departamento de Arauca se tiene que intensificar el proceso de vacunación y el pago de deuda por atención a los migrantes. En materia de salud, avanzar decididamente como lo viene haciendo el departamento con el plan de vacunación pero también el viceministro ha hecho importantes anuncios en lo que respecta al proceso de pago de deudas de los migrantes a las diferentes instituciones de salud. También en materia de provisionar medicamentos para que las brigadas de salud continúen así como un eje importantísimo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura para seguir prestando las condiciones de salud. como corresponde en el municipio. También con el INVIAS tenemos ya una mesa activada para avanzar de una manera ágil en todos los convenios de Colombia Rural que tienen un impacto directo en las vías terciarias pero también atender los puntos críticos que ocasionó la emergencia y como hemos visto hoy ya se está adelantando ese proceso ya hay recursos y acciones efectivamente realizadas pero lo que queremos es culminar y proseguir con el proceso de las vías terciarias en el departamento. De tal manera que esto es un paquete integral de medidas un paquete interinstitucional y decirles queridos araucanos que aquí estamos aquí seguiremos con ustedes y el presidente Duque tiene Arauca en el corazón y tiene Arauca en el corazón y por eso les cumplimos con hechos con inversiones y sobre todo con trabajo en equipo que es lo más rescatable y admirable de este hermoso territorio. Estos compromisos que fueron adquiridos en la mesa de trabajo que se realizó en la capital araucana entre el gobierno departamental municipales y también el gobierno nacional se tienen que cumplir. Gracias por ver el video.